Bueno, loco, vengo a la cara, vengo a hacerme presente, me duele, me cuesta un poco, tenés que decirle que, nada, loco, que es mi último día, que hoy me voy a tocar la arpa con el barba, loco, me voy a tomar unos mates con los Rolling Stones, con los Beatles, así que nada, sí, espero que, nada, loco, disfruten y que Dios quiera, o si no quiere, que quiera la cosa como no quiere la cosa, ¿no? Muchas gracias por acompañarme en estos momentos de mi vida, y nada, loco, me hicieron una gran persona, gracias por acompañarme, loco, de verdad, es el más centro de mi corazón, sí. ¿Abre el malo del pantalma o a mí me pegó mal el porro? No, no sé, loco. ¿Ese, mirá? ¿Vos, y ese? ¿Ya, ya? No, y ese, mono, 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 boludo. Ay, un mono y un zorro, loco. ¡Ah, no, no! ¡Uh! ¡Ah, le pidió una patada en la cabeza al perro, loco! Eso es Margarita a tu animal, ¿sabes? ¡Ah, ya, se va un lobo, loco! ¡Se va un lobo! ¡W wahr, lobo, loco! Bueno, bueno, se está pu... Se está pudriendo, loco. Alguien barrió, ¿no? ¿Sabes que es una cifra, acá? ¡Ah, me tiré la mesa, chico! Vamos a ponernos en contexto y en situación, ¿me escuchan todos, no? Sí, Wally Ok, entonces, hoy es un gran día porque hoy vamos a hacer un golpe, el golpe más importante de nuestras vidas, ok, o morimos aquí o nos vamos millonarios para toda la vida ¿Cuál es el plan? Por lo menos el plan de Chucky, de Ramón y el mío es apenas hagamos el robo y si todo sale bien es irnos pa'l carajo, ¿entiendes? Nosotros nos vamos a agarrar, nos vamos a montar en un avión y nos vamos pa'l carajo, cada uno va a agarrar un rumbo distinto, pero todos vamos ahí en un mismo avión y vamos a salir de aquí, vamos a salir de Argentina y nos vamos a ir pa' un sitio y ahí en ese sitio y vamos a agarrar cada uno por su camino, con el dinero que robamos, ok, vaya que da'l Hay un tipo ahí arriba, hay un tipo ahí arriba, hay un tipo ahí arriba en otra casa, diablo, ¿cómo de verlo? ¿Lo vean? Hay un tipo, míralo, míralo Ahí arriba, diablo, se agacha eso Es lo que quería ese tipo ¿Dónde está Ramón? ¿La encontraste, Ramón? No, la encontré, no Vamos, vamos, vamos Vámonos de aquí, ya no nos podemos remitir aquí en la casa, vámonos a otro lugar A ver, digo, el que vi no es un sultan classic, el que yo tengo es un sultan classic, pero el otro tiene un sultan normal Claro Y hay otro con un sultan classic también como el mío y con dos rayas en el medio volante ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? ¡Vamon, vamos, vamos! Bueno, cabrón, ganas de sacar el carro, nosotros te decimos por dónde vamos Dale, dale, tranquilo, yo estoy sacando el carro Cuidado, brúa, porque no tenés chaleco, no tenés nada, vos No tenés nada, yo Polo, cualquier auto que vea raro, chiflá Si, si, estoy, estoy, estoy viendo Derecho, izquierdo, nada, derecho, nada Pero acá es raro la cosa, o hay un, no sé, ¿eh? Sí, estoy acá haciendo la madre O sabían la ubicación o se estuvieron siguiendo Derecho, nada, atrás, nada Lo perdí, muchachos, lo perdí, ¿eh? Juntense en el patio de vuelta Yo me voy a ir a la terraza de aquella casa que está al frente Escuchenme algo, esto es lo que yo voy a hacer Los que están aquí, yo voy a gritar Yo voy a tirar información, o sea, voy a decir Información falsa por si nos están escuchando, ¿ok? Así que todo lo que diga, quién es No, 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 no Uy, aquí, matate, Chucky Mate uno, mate uno, diablo Mate uno, diablo ¿Dónde, dónde? En la puerta de la casa, en la puerta de la casa Afuera, afuera de la casa Diablo, yo lo maté Tenía esposa, tenía muchas esposas Tenía muchas esposas Me dijo tranquilo, me apuntó y yo le rompí la cabeza Perdón Berruga, ¿he escuchao? Yo escucho ¿Me ve? No, no, cabrón Lo que hay que hacer, no, no, no No, 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 no lo que hay que hacer Mirá, me va para arriba Atrás tuyo Te veo bien Acá yo estoy haciendo la custodia Escuchen, muchachos Ustedes que están juntos allá Júntense y conectense a la radio Uno, dos, tres Uno, dos, tres A ver Hola, 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 hola Dos Adiós, ¿estás ahí? ¿Por qué no contestas a nivel? Hola, hola Hola, hola Aníbal ¿Necesitas que te vayamos a traer? La madre, creo que lo agarraron Tiene que ir Ah viejo, escucha lo que están hablando en la radio Se va a pulir todo, viejo Si Bueno, verruga, qué sé yo, loco Son mis sobrinos, qué sé yo Yo te sigo en toda la... Pero por eso viejo ¿Por qué no le agarramos la plata a los mafiosos? Te llevamos la mierda Se va a pulir todo Se va a enterar tu mamá Se va a enterar tu mamá Y nos va a caer a los dos Chucky Por acá van al hospital ¿Están escuchando la otra radio, Chucky? ¿Cuál es la otra radio? Uno, dos, tres No hablé No hablé, no hablé porque es la de ellos ¿Ustedes cómo saben? Porque me la pasó... El... El... Parago ¿No estás escuchando vos? Ajá, sospechá, Chucky Te voy a meter un tiro, loco No sospechés nosotros, Chucky Escucha, me acaba de salir un tipo de al lado Con un alma Y le pegó tres tiros ¿Qué es lo que tú quieres? No sospechés nuestro Decís Chucky Si yo por vos dejo la guía Pero escuchá No sospechá nosotros Los amos, loco Los amos No sabíamos, voy a entrar a la radio Continúa en recto, dirección sur Probablemente podamos hacer una emboscada Quieren hacer una emboscada, loco Perdón, yo no escuché nada Estaba justo sacando la entrada Para mañana, para buscar la final Alan, Alan Escuchá Ponete en la radio normal nuestra Y decirle al Paragua y a Wally Que quieren hacer una emboscada Perdimos visor momentáneamente Son muchos, ya dijeron algo Son muchos, son pocos Quedate... Quedate escuchando esto Quedate escuchando ver la otra radio Yo la abato, yo la abato cualquier cosa Escuchá, loco Dicen que están buscando un sultán de cuatro puertas Si, diablo, lo que estoy escuchando Yo también Ah, viste Chucky Es tremendo esto Si, si Ya me llamé a Wally Igual él no, pero policía Así que raro también Era policía, diablo Escuchá, bajate el cole de ahí Vamos, venido Aruba No voy con mi hombre Jajaja Diablo Tenemos la localización de nuestro agente Tenemos el... Ah, maneja bien viejo Que no tengo mucha idea No tengo mucha idea No tengo mucha idea Pará, pará Dice que están buscando a su agente Mandá Tienen la ubicación de su agente Tienen la ubicación de su agente El Beto sigue dando la radio Dicen que están buscando a su agente Por Boulevard o algo así dijeron recién ¿Qué cosa? Comandaron todas las unidades disponibles a la zona Mandaron todas las unidades a Boulevard ¿Vamos a Boulevard? ¿Tenés plata esto vos? Si, igual tengo otro fierro si querés ¿Tenés un fierro? Vamos a buscar los fierros Vamos a buscar los pibes Porque en 5 minutos va a estar rodeado el policía ahí Ahí fía, sacá plata para eso Ahí la uno, me copia Lo copio, lo copio Ahí la uno Falló... Falló la operación ¿Eh? Falló la operación Vamos a sacar ahí Cueste lo que cueste No te escuches esto Solo quedate tranquilo Estoy escuchando lo que hice Estoy secuestrado ¿Y qué dijeron? Tienen secuestrado Tienen secuestrado ¿A quién? Al... 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 Preguntale al paraguas si lo tienen Te hablo de puta viejo de puta Pará que quiero escuchar Sacar de ahí cueste lo que cueste El paraguas... Preguntale al paraguas si lo siguen teniendo Muchachos, ¿Ustedes siguen teniendo el cuerpo del muchacho? No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Ah, está de rehén Ok Ellos ya saben Decile que le saquen el... 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 El radio porque está hablando con la policía Dicen que me van a dejar en un lugar... ¿Cómo voy a...? Decile que le saquen el radio porque le está hablando la policía No lo sé Dicen que le corten las comunicaciones porque creo que se está comunicando él con ellos eh No te traicionaste el diablo Que si ven el helicóptero... Listo Bueno, lo están permitiendo ellos, es parte del proceso Ahí, ahí tenés el cachaleco Viejo, tenemos un regalo No podés creer como crecimos, berruga ¿Cómo crecimos los hechos delictivos, hijo? Creo que hay que charlar eh Tengo que pedirte disculpas, pensé que nos había traicionado, diablo Y Aníbal... No salió de vida con esto Ah no, papi Porque Aníbal tenía la voz parecida a ti Y hablaba todo roto ahí Ah no, papi Estaban acercados Pido disculpas, dame una casa, yo te quiero No, no, ahora va a tener que pelear, papi Jajaja Bien, aquí les voy a ir dejando las milanesas Pueden ir tomando, por favor ¿Al cuánto, mi amor, te giro? Ya le coloco la factura, señor ¿En la factura me podés poner tu número así? Después te escribo... Muñeca Agarré mi plato, agarré lo suyo Ahí está la factura ¿En dónde? Te dejo por acá las bebidas Está ahí, termino de comer, mi amor La factura está aquí, caballeros En esta cajita que está acá ahí ¿En la factura me anotaste tu número de teléfono, muñeca? Eh... Para pedidos, me imagino Claro, sí, para pedidos íntimos ¡Abajo, abajo, abajo! Uy, se pudrió la bomba, me agarró No, están amenazando La policía no está persiguiendo Hola, señorita, ¿cómo está? ¿Qué tal, oficial? Muchachos, todos arriba de las manos ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? Señorita, estamos comiendo Le pide un poco de respeto, por favor ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál es el problema, oficial? Cuéntate cuál es el problema Comence aquí a la barra No, pará, pará No, no, no Se está apuntando como si fuéramos delincuentes Y estamos simplemente comiendo, oficial Tenés que dar motivo, loco Bajá, bajá la mano viejo Bajá la mano viejo, bajá la mano viejo No te pueden, no Ahí los dejó que se terminó en su taquito Y luego me levantaron las manos todos No, 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 no Danos el motivo, loco Muchas gracias Pero por qué te lo dejamos la mano sin la mano Hola, Pelolasio Danos el motivo Por qué no están queriendo... No, no, pero rutinario No, no, pero rutinario No, no, pero rutinario No, 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 no Yo creo que eso rutinario no es nada No es nada No es nada Eso no es rutinario Porque si fuera rutinario Te tiene que parar a la señora esa que está caminando Y no la está parando Ah, la señora Pase y párala Apúntale Apúntale a la señora, diablo Apúntale a la señora, dale Apúntale a la señora, de rutina Ah, por qué somos hombres, no más, loco Chucky, chucky, esto es una rutina, chucky Sí, cabachero Me frena el operativo Y yo le paso el pin Y yo le paso el pin Ahora me lo están buscando En RD quizás sí de rutina Pero aquí Aquí no me pasó Yo le dejo las comunicaciones libres a Aníbal Y que lo pasen a buscar por acá ¿Qué me apunta? Al diablo Pero me le frenan ya No le persiguen a mi compañero Tenemos todo un operativo policial acá Nos van a seguir seguramente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Para dónde vamos, para dónde vamos Para dónde vamos, para dónde vamos Ahí viene el patrullero Nos está siguiendo nosotros Pica, viejo, pica que nos sigue la gorra Ok, ok, ok Nos está siguiendo el patrullero Nos está siguiendo el patrullero No podemos frenar porque tenemos armas, eh Nos está siguiendo la policía Vamos, hijo Vamos, hijo No choqueo porque somos pollos Ay, 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 ay Vamos, hijo Por favor, eh Estamos jodidos, papi Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estén saliendo el lugar y manden el pines Estén saliendo el lugar Creo, creo que lo esperamos El viejo es un fenómeno Ay, verruga Ay, verruga Ay, verruga ¡Penerse, viejo! ¡Penerse, viejo, viejo! ¡Nada, ya lo vieron, viejo! La concha está armada Concha la madre, verruga Toda la unidad de escalar Ahora activa a los sospechosos Uy, están hablando de nosotros, verruga Tenemos un patrullero atrás Vamos, viejo, vamos, viejo ¿Qué, viejo? Vamos, viejo Vamos, metete, para ahí, viejo Vamos, viejo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, viejo No, no, que nos metimos Ay, la puta muere No nos pueden ver acá No nos vieron acá No, ¿qué? Tranga, tranga, tranga Tranquilo, shh Seguiría, ruta Salta Seguiría, ruta Te estás chocando en la tele Te vemos todo en operativo, policía de atrás Toda una operativa Puta madre Hay verruga Tranca, tranca, tranca Un piso, 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 un piso... No se que acabamos de hacer, no se que acabamos de hacer Cachemos verruga cachemos Que colombo Bunro extended Ay, berruga Me tiembla el culo, berruga Me tiembla el culo, mec Justo pará berruga, me grité ¡Ey! ¡La otra! Estamos acá todavía, seguimos campando, pero... ...cae el Fiskin, ahí está. Nos ven en todos lados, nos ven. ¡Ale, ale, ale! No, viejo, seguí, seguí. ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo! Creo que lo perdimos. Quedate acá, viejo, quedate acá para ahí. Ahí volvió para acá. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ahí está, está, está! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Nos están disparando, viejo! ¡Pero qué hicimos, loco! ¡Qué hicimos, qué hicimos, verruga! ¡Explicame, por el amor de Dios! ¡Qué hicimos, verruga! ¡No, no, no, no! ¡Qué hicimos, verruga! ¡Qué hicimos, verruga! ¡Nos perdimos, pero no se va a poner lo que estamos! ¡Mándanos si podemos esconder! Estamos abajo en el auto. Ahora los perdimos, pero no sé dónde nos podemos meter. Estamos dando vueltas para los botes, nos queda 28% en hasta. ¡Pero, vachos, se abuso! ¡Pero, vachos, se abuso! ¡Pero, vachos, se abuso! ¡Pero, vachos, acá está muy bien, eh! ¡Pero, vachos, acá está muy bien, eh! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡No, nos quedamos acá, 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 acá! Ok. Ok. Vos sabés que si no. Está manejando la mota como un campeón. Ah, estamos sin máscara, viejo. Pará, me voy a poner la máscara. Ahí está. No sirve la máscara. Muchachos. Creo que conseguí una máscara. ¿Ah, eh? Quédense acá. Me la voy a poner a la pieza. Esperen que me saco el sombrero. Lo hice máscara, garón. Ya fue. ¿Están viendo esta carita? ¿Están viendo esta carita? Diablo. Bueno, vean, vean cómo vengo. Tiene cositas de la mona Jiménez. Todo bien, todo bien. Todo correcto. ¡Hala, papi! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ah, claro que chiqui, chiqui! Bueno, muchachos, les voy a decir la verdad. ¿Se acuerdan el agente ese que nos llevamos? ¿Qué diablo? Lo tuvimos que matar. Y bueno. Es lo que quería ese tipo. Pero yo pensé que estaba en el municipio. El cabrón se estaba haciendo el más, el que estaba ahí sangrando. Que no sé qué más. Bueno, realmente sí estaba sangrando. Pero de un momento a otro empezó a saltar el monte, cabrón. Empezó a saltar así, cerca y cosas. Y yo lo salí persiguiendo. Y cuando dije que estaba muy lejos, le metí un tiro, cabrón. Que te muevas. Está bien, diablo. Yo le rompí la cabeza también, así que... No hay misericordia para el que nos vigila. Yo voy ahorita a denunciarlo a la comisaría. Vino, 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 vino. La policía está ahí afuera, la policía está ahí afuera. ¿Cómo que la policía está afuera? Está afuera, está afuera. ¿Cuánto? No salgan, no salgan, no salgan, no salgan. No salgan. Chicos, está nada mal. Disparo, 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 disparo. Lo está disparando, lo está disparando. Hay que salir, hay que salir porque hay que laca en el auto. Hay que salir. Bueno cabrón, hay que salir y... Bueno cabrón, hay que matarlo. Es una sola, es una sola, es una sola. No sé por qué está acá igual. En la cámara no se ve. En la cámara no se ve. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Y nos vamos una vez. Mira acá está en el auto, eh. Salimos y nos vamos una vez, salgan. Salgan todos, salgan todos, vamos a salir. Listo, vámonos, vámonos, cabrón, vámonos. ¡Eh! Muchachos, eh, sí, yo nomás. ¿Vamos? ¿A dónde? Eh, me preguntaba a dónde o no? No, nunca nunca, muchachos. Hay que secuestrar y estamos. Mirá dónde nos íbamos a encontrar, mi amor, eh. Cuido de la entrada, eh. Me quedo vigilando de la entrada. ¿Arribar el peto? Sí, pero no diga nada, Carmen. ¡Shh! Que estoy mal. Estoy mascarado. ¿Cómo no voy a decir nada si estáis todos por, con, 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 sin mascaras? Si os he visto la cara todos. No, pero a mí no. ¿Qué estás haciendo? No, estamos. ¿Qué estás haciendo? Carmen, calmate, mi amor. Yo te quería comprar una, una, una joya, unos diamantitos. O sea, después de ayer declararte y encima pedirme que te diera un beso. ¿Luego me haces esto? No, yo te voy a... ¿A mi edad que yo tenga que vivir esto? Te voy a tratar como una dama, Carmen. No hay problema, ¿o qué? Avísame. No, tranquilo, que ella está conmigo, ella es un amor mío. Si, si, si. Yo cuido la entrada principal. Estoy acá yo. Yo estoy vigilar. Si. Carmen, escuchame. Yo estoy haciendo el robo. El robo ya arrancó. Para que nos podamos ir. ¿Me entendés, mi amor? Yo te quiero dar los mejores lujos. Me voy a querer que me vine a quedar dormido. ¿Dónde estás? Yo no me voy a ir contigo con un delincuente. Soy un chorrito, Carmen. Soy tu turrito. Escuchame, verruga, controlame la situación, vos que tenés labia. Tengo la que? Tengo la que? Tengo la que tenés labia, que todo. Veníte para entrar al principal, verruga. Vamos, 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 verruga, vamos, vamos. Vamos, vamos. Si vienen rayos, cuéntense a la junta. ¿Qué quieren que pidamos? ¿Qué pedimos? Ah, eh, tenemos dos rehénes. Tenemos dos rehénes y no pueden entrar, básicamente. Si entran, no pueden entrar. ¿Y qué queremos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Un yate? ¿Un avión? No sé. Salida limpia. Salida limpia. Ok. Hay que hacer tiempo igual, hay que hacer tiempo igual. Tranquilo. Tiempo posible. Y despejen rayos, por favor, que estamos acá abajo. Hay frecuencia alta. Verruga, verruga, Beto. El mayor tiempo posible, muchachos. El mayor tiempo posible, boludeen. Entran, entran, cachorro. Ah, están afuera, Beto? El mayor tiempo posible, eh. Boludeen. ¡Queremos! No hay nadie, Beto, ven acá. No. Estaba platicando. ¡Oficial! ¡Oficial! Muchachos, se salen con las manos arriba. Están totalmente rodeados. No, vení a hablar, bigote. Acérquese. Yo tengo las porongas. Vení, vamos a charlar un ratito. Vení, vos me vas a escuchar a mí. Vení que me vas a escuchar un ratito, bigote. Vení. Con las manos en alto va a salir tu señora. Vení, vamos a charlar, oficial. Vení, no tengas miedo, cagón. Tenemos dos rehénes acá, muchachos. Che, bigote. Si quieren que los rehénes salgan con vida, eh. Venga uno a negociar. Bajá el arma, vos. Bajá el arma, vos. Te va a latimá. Te va a latimá, boina verde. No sale vivo de acá. Así que piénselo dos veces, insurrecto. Nosotros no tenemos nada que perder, muchachos. Este es el fin de nuestra historia. Así que si nosotros morimos, no pasa nada. Pero la gente que está adentro es gente inocente. Gente que ustedes quieren salvar. Así que... Si quieren salvar a los rehénes, vengan y negocien con nosotros, muchachos. Boinita, bajá el fierro y me voy a poner la cabeza. Vos colorá. Preparate por aquí esta noche vos. Me despeluca el muñeco. Queremos una salida limpia. ¿Limpia? Si, limpia como la canaleta del horto tu señora. Si, limpia como la canaleta del horto tu señora. Lo está buscando al pedo. Así limpia. Quieren la salida limpia. Ah, que Sergio está con la cola limpia? Sergio, va a ver, vení. Sergio, va a ver, mostrame. Mostrame la mano de coja si la tenés limpia o no. Epa, epa, epa. Epa, epa. Ah, mirá como limpia el auto el putito. Sergio y todo salón, boludo. Agachate un poquito, agachate un poquito y limpiamelo un poquito más. Muchachos, si doy la orden acribillan a los inocentes, eh. Tranquilo, tranquilo. Estamos entrando acá en cocheada. No me dijiste tu nombre, ¿cómo te puedo decir, monito? A mi decime... Cachorrao. Cachorrao. A mi decime... El Micho. El Micho. ¿Y Tito? Lo tenés en el culo. A todos tus. Si las cosas se complican... Nos van a ayudar a matar a los dos inocentes que tenemos adentro. Tenemos una salida de la llama. Me dan la mano. ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Me dan la mano para sellar este trato? Si supiera... Mirá, la verdad que... Tengo las manos con Pusipola, está de laca. A ver. Ahí vamos, ahí. Ahí, ahí está. ¿Te gusta así? Viste, hasta ahí, hasta ahí. No me mire, eh. No me mire de vos, oficial, eh. Que yo no soy igual que yo. Eh, hacemos copa dos si querés, eh. Yo no tengo problema, eh. Yo le entro a lo que venga. Ese bigote me gusta un montón, loco. Acá baja el segundito, cuida del agua los muchachos. Acá viste, se va a quedar a cargo de la... Si, yo me quedo acá con el oficial. A ver. ¿Qué haces, Beto? Nada, eh. Ese era mi secretario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Beto. No, ¿el qué? ¿Te atorciste? Hijo de puta. No, 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 no. No sé de quién habla. No, no, no sabe. Pero si te acabas de decir Beto, te pelotudo también. No, no, no. No, viejo. No, viejo. Viejo. No, vieja viejo. Bien, todos tienen chalecos puestos. Si. Eso sí, jefe. Seguro, dicen que tengan todos chalecos puestos. Yo no, yo no, eh. Pero van a meter ahí... El escudito abajo de la vida. Nosotros vamos a terminar tiroteando. Esto no es escape. No, no. No nos vamos a escapar. Escuchen bien, escuchen bien. Escuchen bien. Hay un lugar en Sandy que se llama el despuesadero de aviones. Donde hay muchas partes de aviones abandonadas. Ahí nos vamos a bajar y nos vamos a... Y quien pase por ahí, por esas puertas, cabrón, los matamos. Ok. Que sea policía, por favor. Cuidado en dispararse entre ustedes. Cúranse bien, eh. Eso también, cúranse bien. Ahora. Esto es lo último. Eh... Hay un avión que nos va a estar esperando en el aeropuerto. ¿Quiénes son los que se van a ir de aquí? Y quiénes son los que se van a quedar? Yo me voy. 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 Entienden que si todos nos vamos, nos vamos a volver a esta ciudad, para que sepan. Nunca más. Nunca más. Ojo, ojo, aquello que hacen. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Somos los boludos ahora. Quete, 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 quete. ¿Qué dijimos? Quiere morir, señora. Yo boluda, Carmen, eh. Yo boluda. Vení, Carlito, ahora voy a bajar el cierre y me voy a chupar la pista. No. Ey, ¿en qué nos vamos a escapar? Hay dos vehículos, hermano. Hay dos vehículos. Somos ocho. Ok. Yo voy a bajar uno. Wally va a manejar a otro. Yo y Wally sabemos a dónde vamos a ir. Listo. Vamos a bajar. Y a policía que veamos, policía que matamos. Ok. Chau. Vamos a dejar a nadie tirado. Si alguno queda abatido, lastimado, lo que sea. Seguimos mirando y lo recuperamos. Eso es perfecto. Eso es un gran equipo entonces. En el avión nos dejaron cosas para hacerle. Ok. Ya vamos a curar a todo lo que haya que curarle y todo. Vamos a estar bien. Así que no se vayan a preocupar por eso. No vamos a dejar nadie tirado. Qué lindo, Noruega. Ya te siento, loco. A mí me tiran en Noruega, loco. Bueno, cabrones. Vámonos a la mierda. Si tenemos que morir, morir. No morimos, pero vamos a estar en nuestro prime. Bueno, escuchen. Muchachos, el dedito al centro, el dedito al centro. Y a la cuenta de tres. A la cuenta de tres, la banda gangrena. Esperen. Ahí está. ¿Cuántos salimos? Uno. Dos. Tres. La banda gangrena. Así como estamos. Pero es así. Ok. Cuando se escuchen muchas sirenas salimos muchachos. Paragua a la izquierda. Paragua a la izquierda dijiste. Vamo, 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 vamo. Vamo nosotros muchachos, eh. Ahí lo dejo. ¿Cómo es la radio? Ahora, ahora te duro en la calle. ¿Cómo viejo? ¿Cómo era la radio? Tres, uno, uno. No, esa no es. Vamos. Dale, verruga. Dale, verruga. Mira la otra, mia' la agarraron. Mira ya me arrabando. Ya... Te vas, mira. ¡Puebla! Qué hora le rabonde например, eh. Aquí, ja me arrasa se tiene. Chávez, nos vemos allá, tengo una pata Prisorrado, tirado de presencia Me va Acá derecha, ¿eh, o no? Chávez aquí Cuidado la... 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 Dale que vamos, mi amor Dale que vamos Acá adentro Atento para ir para Chávez, chávez Chávez, chávez Chávez, chávez, chávez No, 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 no ¡Ale Chucky que estamos cerca Chucky! ¡Vamos a tener a los compañeros antes de volar! ¡Dotor! ¡Ayúdenme! ¡Dotor! ¡Vamos a venir a alguien! ¡Lo vamos a matar todos! ¡Ayúdenme! ¡Dotor! ¡Ya está viejo! ¡Eh! ¡Vamos loco! ¡Arriba viejo! ¡Arriba! ¡Vamos papá! ¡Vamos para agua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos viejo! ¡Llevamos viejo! ¡Llevamos! ¡Llevamos! ¡Llevamos la mierda! ¡Ale! ¡Levantá la mano! ¡Llevá la mano! ¡Llevá la mano! ¡No hay nadie viejo! ¡No! ¡Vos te digo! ¡No! ¡Tira! ¡Tira! ¡Chiste! 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 ¡Allá hay un 4! 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 ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Dale muchachos! ¡Que ya termina todo esto! ¡Ya nos vamos a la mierda! ¡Con plata! ¡Con todo! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que falta poco! ¡Dale cachorro arriba! ¡Papá! ¡Vámonos! 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 ¡Fueindo! ¡Vámonos! 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 ¡Fue ¡aaaaaaaaa! ¡Guay! ¡Mamonlo dentro loco! Muchacho, un placer haber trabajado con ustedes, la verdad Vámonos, vámonos, cabrón Un éxito, loco Nos vemos, papá, cuídate Me voy a estar en la gorra ¿A dónde te vas, cachorro? Nos vemos, cachorro Así es mi último trabajo, nos vemos, Miami, muchacho Nos vemos Nos vemos, cachorro Espera volver también, cachorro, mirate Nos vemos, man Nos vemos, loco Vándale, vándale Vándale, vándale Ahí está, está la puerta Acá que tiene la policía, atrás Estoy con piloto, yo Muchacho Un placer conocerlos, trabajar con ustedes y todo La verdad que fue un éxito llegar hasta acá con ustedes, loco Igualmente, loco, lo quiero un montón, hermanitos ¿Cuál le sos una masa, loco? ¡Diablo, qué empieza, diablo! A mí me bajan en Noruega, loco, eh Pronta libertad para todos, loco, nos vemos en tres años Y bueno, muchachos Ha llegado el final Hicimos lo que pudimos Hicimos el mejor show que pudimos Y espero que lo hayan disfrutado, muchachos Hasta acá han llegado las aventuras Del Vez, tu fiel Tu fiel compañero de aventura Muchas gracias por haber estado en cada momento Y apoyado en cada momento de cada locura, loco La verdad Te agradezco el cariño que me han dado Pero hasta acá han llegado esta secuencia Esperemos Solo Dios dirá si seguimos o no Solo Dios dirá si volvemos o no Mientras tanto Solamente queda decir gracias Gracias por este hermoso momento Me retiro con esto Me voy, me voy con el último laburito, gente Me voy con el último laburito Me despido con el último laburo Y bueno, señores Así hemos despedido Así hemos despedido A nuestro queridísimo viejo A nuestro queridísimo Beto Espero que lo hayan disfrutado La verdad que fue excelente La verdad que fue muy lindo volver Volver a hacer que aparezca el Beto Que le hayan dado el mismo cariño Que le dieron desde el principio Muy, 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 muy Pero muy contento Recuerden que tienen Video en el canal principal Recuerden que tienen Video en el canal secundario Tienen un montón de contenido Para ir a ver Así que vayan Apoyen Y nada, muchachos Así que nada, guacho Los amo un montón Y nos estamos viendo Saludos, muchachos Los amo Gracias por apoyar al Beto, loco Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!